¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo me llamo María de la Lucilva, Silvestre, tengo 7 hijos, 5 mujeres, 2 hombres, 11 nietos, tenemos mi marido y yo, 42 años de casados. Yo me llamo Maximino López Márquez, tenemos ya 42 años de casados y nos ha dado gusto recibir a los seminaristas en apoyo a su formación para que sean unos buenos sacerdotes. Pues a mí me da gusto haber recibido a un señor cura, sacerdote, diácono y me da mucho gusto de ayudarles en su formación, su primera formación, su familia, su siguiente formación seminario, pero nosotros somos los que seguimos porque para nosotros son como nuestros hijos. Pues es una gran alegría para ellos, siempre están esperándolos, ya llegó, ya llegó el seminarista, en primer lugar porque tienen aquella confianza como si fueran sus hermanos. Y se tratan igual y piden consejos, a veces andan esperando que lleguen para algún problemita que tengan en su familia, sobre todo los casados. Entonces pues se les piden un consejo y eso es un bienestar para ellos. Si el día que no vienen, ahora no vinieron, ya llegaron o a qué hora llegan, ya le preguntan a su mamá, no, ahorita va a llegar o me habló que no podía. Pero es una bendición, para nosotros es una bendición recibirlos y vuelvo a repetir, pues ayudarles en su formación, sea cual sea. Nos alegran la vida como familia, nos alegran la vida como, no decimos bienhechores, yo digo soy como su siguiente mamá, me siento como mi seminarista, mi diácono. Entonces a mí me da tanto gusto de recibirlo aquí en familia. Muchas gracias por esta visita y estamos a sus órdenes. Hola, mi nombre es Valeria, soy de San Juan de los Lagos y tengo 20 años. Es la primera ocasión que nosotros abrimos las puertas a un seminarista y es una de las mejores experiencias porque convives con personas de distintos lugares. Siento que es una forma de servicio o ayuda a una persona que es representante de Cristo. Para nosotros significa, pues es algo como muy especial porque nosotros decidimos abrir las puertas a una persona que sabemos que independientemente de eso, pues somos única familia que va a tener en esta comunidad, en esta ciudad. Entonces es hacerlo sentir como en confianza, en casa, en familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma Leal, felizmente casada con tres hijos y mi querido esposo Raúl Cermeño. He tenido la suerte de aprovechar una oportunidad que Dios me ha dado de ser bienhechora del seminario de aquí en San Juan de los Lagos. He tenido cuatro seminaristas, uno ya sacerdote, uno ya próximo para hacer diácono, si Dios lo permite. Y pues yo invitándolos para que acepten esta invitación que Dios nos hace a todas las personas. Tener esta oportunidad para que nuestros hijos se envuelvan en este ambiente. Yo escuchaba a un sacerdote que decía que si queríamos tener algún sacerdote o alguna vocación sacerdotal o religiosa, pues que envolviéramos a nuestros hijos en un ambiente agradable, pues en cuestión de seminaristas y pues todo lo que envuelve el seminario. Y para mis hijos ha sido también el conocer algo diferente, porque ahora el hecho de saber cuántos años estudia un seminarista, una persona, el ir al seminario, conocer el ambiente de ellos, pues nos ha envuelto en un ambiente diferente. Mis hijos están muy contentos con, son parte de mi familia ya, los muchachos que están en mi casa visitando. Y pues mis hijos han aprendido de cierta manera a dar, a tener caridad y pues no otra cosa más que compartir lo que Dios nos regala. Muchas gracias. Gracias a las experiencias de estos bienhechores, podemos reconocer que no hay parámetro para ser bienhechor. Y de nuevo, bienhechores, muchísimas gracias por compartir su vida y su corazón. Fíjate Miguel, hay un dato curioso. Desde antes de la cristera, ya había bienhechores que prestaban este tipo de servicio o daban alimentos a los seminaristas aquí en San Juan de los Lagos. Pues gracias a todos los que nos han sintonizado por este canal y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.